Seguimos leyendo los poemas que nos dejó nuestro escritor del mes, Federico García Lorca. Hoy, veleta. Viento del sur, moreno, ardiente. Llegas sobre mi carne, ciaiéndome semilla de brillantes miradas empapado de azaares. Pones roja la luna y sollozantes los sálomos cautivos, pero vienes demasiado tarde, ya enrollado la noche de mi cuento en el estante. Sin ningún viento, hazme caso, gira corazón, gira corazón. Aire del norte, oso blanco del viento. Llegas sobre mi carne, tembloroso de auroras boreales, con tu capa de espectros, capitanes, y riéndote a gritos del dante o pulidor de estrellas, pero vienes demasiado tarde. Mi almario está musgoso y he perdido la llave. Sin ningún viento, hazme caso, gira corazón, gira corazón. Brisas, gnomos y vientos de ninguna parte. Mosquitos de la rosa, de pétalos pirámides, alisos desdestados entre los rudos árboles, flautas en la tormenta, dejadme. Tiene recias cadenas, mi recuerdo, y está cautiva el ave, que dibuja los trinos la tarde. Las cosas que se van, no vuelven nunca. Todo el mundo lo sabe, y entre el claro gentío de los vientos, es inútil quejarse. ¿Verdad, sopo maestro de la brisa? Es inútil quejarse. Sin ningún viento, hazme caso, gira corazón, gira corazón. Les recordamos que pueden suscribirse a nuestro canal de Youtube de Libros con Atenea. Y de nuevo, muchísimas gracias por escuchar nuestra voz y perderse en los versos del Orca, nuestro escritor del mes.